Tranquilos señores Que no lo parezca me estoy divirtiendo Ay Dios, es que Ay Dios mío, que no entiendo ese golpe Bueno, o sea, lo entiendo pero Mi cerebro no lo tiene guardado Ese golpe, siempre cubrir Un golpe nada más No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero, o sea, me siento como vacío Bueno, pero ya está Ya le daremos más trace cuando hagamos la guía Diste lo mejor de ti y por eso te respeto Estuvo muy bueno el combate, la verdad Yo no creía que se acabara Es que es de esos combates que quieres perfeccionar O sea, al cien, ¿sabes? O sea, al cien, ¿sabes? No sé si me comprenden El combate con el combate con esto, ¿sabes? Pero este sí era divertidísimo Qué bonito De Elden Ring este es mi jefe favorito hasta el momento ¿Te costó menos que la Relana? La Relana, bueno, como por, no sé, una hora, hora y media menos